Saludos de nuevo desde la bolera de Solorzano donde va a dar comienzo seguidamente la segunda semifinal que van a protagonizar el actual campeón de España Rubén Haya que cuenta con 140 bolos y Pedro Gutiérrez que era el líder tras finalizar la primera ronda en los cuartos de final, concurso donde consiguió 143 bolos. Ya finalizada la primera semifinal tienen que, bueno, bueno de momento no le ha salido mal esta bola a Rubén Haya, hubiese sido una pena que se hubiese quedado Pachi, pero el bolo le ha ayudado a salir. Otra vez la frena y sin embargo la ha mandado para el sitio más corto porque de haber seguido su curso hacia la raya alta. Dejando un gran virla además. Bueno pues que dos jugadores que vienen de hacer muchísimos bolos pero que tienen que seguir jugando a tope para poder estar en la final. Sí, el nivel que se ha puesto ya pasando dos setenta y ocho y dos cuarenta y uno de Óscar ya ellos aunque tienen ciento cuarenta pues le obliga aquí a Rubén que está tirando pues a ciento cuarenta y dos. Y claro, no siempre se hacen la verdad. Mira, ahora tuvo mala fortuna. Ahora jugó con mucho fuego. Sí, se le han cruzado los dos bolos. Bueno, se han cruzado los bolos pero también venía. Sí, sí, con riesgo, con riesgo. Venía. Bueno, está tirando como para hacer ciento cuarenta y dos. Claro. Que te obliga a un riesgo. Claro, claro. Pero bueno. Es que ahora lógicamente si se hubiesen apartado los bolos hubiese pasado pero el bolo hace juego. Sí, antes le jugó bien el bolo pues en esta ocasión pues no ha tenido fortuna y ha quedado la bola. Bueno, pues vamos a ver. Lleva once bolos, todavía puede cubrir la tirada. Sí, cubre la tirada y todavía no hay nada dicho ni mucho menos. Bueno, pues ahora con el fino total trece bolos para Rubén Gaya. Sí, la verdad que ya se le complica mucho. Bueno, pues les decíamos anteriormente que íbamos a intentar tener aquí junto a nosotros a quien fuera también presidente de esta piña bolística de su valor zano, a Manuel Gutiérrez. Un hombre que también jugó a los bolos. Bueno, pues que buen conocedor del patrocinador de este evento, Lecio Tricio, que probablemente también nos esté escuchando porque bien a través de internet o bien después ese DVD que le suele mandar el amigo David para que pueda ver los bolos. Además de mucha calidad y de mucha altura lo que estamos viviendo en la tarde de hoy aquí en la broera de su pueblo. Decíamos que Manuel Gutiérrez es buen conocedor de este patrocinador, de este concurso Granja Santander Torreón que Popular Televisión les está ofreciendo la noche de hoy. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por el momento una muy buena temperatura. Ya dentro de muy poquito seguramente que incluso pasaremos del sol a tener que encender la iluminación artificial en esta bolera, pero que estamos viendo un gran nivel donde han puesto el listón muy alto Oscar González y Rubén Rodríguez y donde no sé por qué me parece que los dos jugadores que lideraban la competición van a tener que sufrir muchísimo si quieren estar en la final, ¿no? Por supuesto que sí. Se lo han puesto muy crudo. Como se decía antiguamente, le han puesto la comida en la viga. Van a tener que arriesgar, lógicamente, Rubén Haya y Pedro Gutiérrez y el riesgo viene lo que viene, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, queremos saber algo de Lecio Trillo. Yo sé que era un gran aficionado a los bolos, de que colabora, lógicamente, con el pueblo en todo lo que puede. Y una forma es, bueno, pues con este concurso de bolos, uno de los mejores dotados económicamente de cuantos se celebran en el calendario bolístico. Y en cuanto a oírle a Pedro Gutiérrez, vamos a mantener a silencio para no distraer la atención del jugador, porque ahora mismo necesitan máxima concentración. Hablamos con Manuel Gutiérrez para que nos hable algo de este hombre, de este gran mecenas bolístico. Ahora que se le ha marchado muy adelantada, total 15 bolos. Bueno, Manuel, cuéntanos un poco quién es Lecio Trillo y cómo se fraguó esta competición que ya cumple hoy en las bodas de plata. Pues para empezar con Lecio Trillo te voy a decir, Lecio Trillo era un amigo mío, era y sigue siéndolo. Y era de una familia, pues como eran muchas aquí, humilde. Entonces, había un hermano que estaba embarcado, luego se fue otro barrio que ya falleció y el que le iba a ir también. Y él fue a la mil y en el momento que vino de la mil se marchó para allá y el hombre, como era emprendedor, pues le ha ido muy bien las cosas. Y luego vino, pues en el año 68, que mi mujer, que era muy nuevo cuando aquello, tenía mucha amistad con la que él luego se casó. Cuando vino ahí, pues anduvo y se casó con Marisol y tienen tres hijos estupendos, maravillosos, y es una familia maravillosa. Y luego vino un día y me dice, pues que haya que hacer aquí un concurso, que esto, que lo otro. Y yo le digo, pues hacemos lo que tú digas. Yo quiero un concurso de primera. Y así empezó este, el año 93. Y aquí estamos. Y aquí estamos ya desde el año 93, ininterrumpidamente. No se ha fallado ni mucho más. Un concurso además con muy buenos premios. Por supuesto que sí. Se mejoraron. Después de eso, fueron de los mejores que había con Andacoy y luego se han mejorado mucho. Porque este, si no estoy yo mal, se va de los mejores del circuito. Sí, no, está claro. Son casi 5.000 euros en premios. Bueno, atención ahora al virle de Rubén, ya que ha tirado muy bien desde el tiro. 3, 4, 17. 3, 4, 17. Y 2, 19. La deja un poco corta ahí. La ha cogido fino el primero. 32. Tendrá que luchar mucho los dos jugadores, ¿eh? Los dos, ¿eh? Sí, sí, los dos. Recuerden que tienen los dos que hacer. Pues 139 Rubén Aya para pasar los 2, 78 de Rubén Rodríguez. Y 136 Pedro Gutiérrez para pasar los 2, 78. Sí, sí, no es fácil. Tres bolos más para pasar los 2, 81 de Óscar González, que yo le veo ya como virtual finalista. Y a Rubén Rodríguez con muchas posibilidades. Hay que dar, lógicamente, el margen de confianza que se merece. Sí, 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 porque están en buen momento y te pueden hacer jugadas de 18, 20, 22. Y pueden aproximarse mucho, incluso superar esas cantidades. Pero vamos a ver. Bueno, los bolos aquí en Solorzano, Manolo, que cuéntanos cómo está la cosa. ¿Hay afición? ¿No hay afición? ¿Cada vez más, cada vez menos? ¿Te puedo decir algo sin que se moleste nadie? Los bolos, yo he tenido algunas, y lo he hecho de la Federación, más de una vez. Y los bolos, tal como van, van a ninguna parte. Porque hay mucha gente mayor, que se dice que yo tengo una bola en casa. Me enseñas a los niños. Y hoy, los bolos están montados para estos, para los cuatro grandes. Porque tú has visto la liga, una liga que se cuesta mucho dinero y que les ponen las peñas y se vendieron en tres meses. Y aún un chaval, el que tiene jugando, el que llega hasta juvenil, saca la necesidad primera y tiene que usar. Pero el que no, se queda. ¿Tú cómo tienes a un crío tirando bolos aquí sin nada? Pues desaparece. Y la prueba la tienes que llevamos para atrás. Y si mientras no lo entiendan la Federación, pues vamos mal. Bueno, pues vamos a ver a partir ya de la próxima temporada, que hay cambio, teóricamente. Hoy, concretamente, el día que nos encontramos, ha habido elecciones para miembros de la Asamblea. Y en muchas ocasiones tenemos que decir que tenemos lo que nos merecemos. Vamos a ver el virle de Pedro Gutiérrez. Gracias. Gracias. Se le ha ido adelante. Muy adelantada, ¿no? Las dos bolas, todas adelantadas. En general, todas muy adelantadas. Muy encima, el bolo ha pegado. Enfrente. Pedro Gutiérrez, once. En la segunda mano, veintiséis. Muy poca madera, ¿eh? Sí, no, este ya lo tiene muy complicado. Ya tiene... Bueno, pues que decíamos que está el momento delicado y cuando veíamos, bueno, pues el porcentaje de votos emitidos para sacar a los representantes, los miembros de la Asamblea, pues ya lo hemos visto. El estamento de jugadores, el de Peñas, el de más. Bueno, el de jugadores me parece que era el 14% los que han ido a votar. Los representantes de los jugadores que han salido, pues yo creo que no hay ninguno. Alfonso Díaz, yo creo que está en primera categoría. Los demás, pues bueno, pues hay lo que hay. Y bueno, pues por eso es que antiguamente, Manolo, nosotros sabemos que había gente en los pueblos. Pero ahora se le queda otra bola a Rubén Allá y me parece que está visto para sentencia ya. Yo creo que se van a meter los dos primeros. Y tenemos finalistas, yo creo. Yo creo que tenemos finalistas. Si no cambia mucho, sí. Desde luego ha sido una semifinal muy buena, pero pasa lo que pasa. Los bolsos no, sí. Pues sí, les hemos ofrecido íntegra a la primera semifinal. Entre los dos jugadores que tenían que ir a jugada muy alta, lo consiguieron. Y ahora me parece a mí que lo único que se van a mentirar estos dos jugadores que están participando es la tercera y cuarta posición, que también es importante porque hay diferencia económica. 700 euros no se ganan siempre. Y que darle el tercero y que te den 700 euros... ¿Te acuerdas lo que ganamos tú yo cuando jugamos con vosotros por ahí? Eso es soñar, despierto. La tercera plaza 700 euros y el cuarto, ganar 500 euros... Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. La tarde no se ha perdido. Cuando esto empezó eran, que era de lo mejor que había, eran 100.000 Pérez el primer premio. Cuando estábamos hablando de Pérez, cuando esto empezó. Mira la gente que aquí... La verdad es que a mí me decían, porque yo con Diestro me decían, hace invitación. Total nueve. La tercera tirada, 41. Le digo, Diestro, yo he jugado los bolos, 40 años. Yo he jugado por las boleras, y he tirado con todos. Y aquí juega, en mitad de nada, juega todo el mundo. Entonces, si invitamos a los chavales que salen, ¿qué hacen? Claro, tú invitas a qué invitas, a los ocho grandes, a los demás a silbar. Está claro, está claro, y nosotros lo hemos dicho siempre, llevamos ya muchos años retransmitiendo esta competición, y hemos dicho siempre, el mérito que tiene una organización que hace un concurso abierto, que lógicamente corre el riesgo de que el cartel no sea todo lo atractivo que se merece en una competición de este tipo, pero ahí están los bolos para todos pinados. La bolera, una vez estará mejor, otra es peor, porque lógicamente, en una fase clasificatoria de siete, ocho días, la bolera no está siempre igual. Unas veces llueve, otras hace mucho sol, una vez está más dura, otra más blanda, una vez le perjudicará a uno, le beneficiará a otro, pero tiene muchísimo mérito siempre que se hace una competición individual, abierta a todos los jugadores. Sabemos que para los jugadores de élite es difícil, porque pasar el primer corte es complicado, pero claro, si haces un concurso de invitación, te traes a los ocho mejores, el espectáculo lo tienen asegurado, pero lo que tú dices. Pero aparte de eso, tú lo haces abierto, y siempre tendrás cuatro o cinco jugadores de primer nivel. Y que se lo ganan aquí. Y se lo ganan en la bolera, que es lo importante. Se lo ganan en la bolera, que no te digas, oye, pues a mí me lo han puesto en el morro, pues no. Entonces, y la gente, yo por eso, yo tengo amigos por todos los sitios, porque saben que yo los he cuidado. Está claro, está claro. Nosotros siempre hemos defendido los concursos abiertos, aún a sabiendas, de que se puede estropear la competición, porque te pueden entrar dos, tres, cuatro jugadores, que te hacen una jugada de 130 y tanto, 140 bolos, y después sabes que no mantienen esa misma regularidad. Pero los han hecho, han adquirido el derecho a estar en la final, en la bolera, y lógicamente hay que darles el mérito que le corresponde. A él, en primer lugar, y a la organización, lógicamente, por asumir ese riesgo. Porque con estos premios que hay aquí, pues claro, que sería muy bonito, incluso, pues organizar el torneo de maestros, traerte a los ocho mejores jugadores del circuito, y que se repartan ahí los 4.900. El resto es silbar. No, pues yo soy, que partí de todo el mundo, y a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Si queremos ser que sea un deporte, pues que sea un deporte. Que tenga todo el mundo las mismas oportunidades. Y los buenos ya tienen más posibilidades, porque para eso son mejores. Por supuesto que sí, porque aquí siempre se cola alguno, así que no es de la... Pedro Gutiérrez, 19, la tercera mano, 45. Y eso es lo bonito. Bueno, Pache, que Rubén haya, pues que... Que qué. No, pues me ha dejado dos bolas ahí, y la verdad lleva 41 bolos en tres manos. Tiene que embocar ahora en esta cuarta mano. En esta mano tiene que tirar, a embocar, ya sí o sí, porque no puedes esperar a más. Son 16 metros, va a ir buscándole. Viene buscando estaca. Ha pegado, me parece perfecto, y por ahí tiene que ir. Viene buscando estaca. Recordamos que la final va a ser a corro libre. Al jugador que primero consigue a tres chicos. Y el riesgo que corremos con el corro libre, que de eso también será consciente Manolo, es que hay mucho compadreo. Y bueno, pues como... 1.500 y 1.000 son 2.500, pues venga, 15, 16, 16, 16, tuya mía, cabecita y gol. Te voy a dar mi opinión. Yo soy contraria a eso. Esto lo tiene que ganar el mejor. Pues supongo que ahora que llega un tío ahí, que le ha sacado 30 bolos al segundo, y luego que viene a corro libre, te gana el segundo. ¿Quién ha sido el mejor? ¿Que ha ganado? Pues el que ha hecho más bolos. ¿Por qué se hacen los campeonatos como es de... Pero puede ser también el más completo, porque ha pasado las cribas suficientes a sistema de arrastre de juegos y también ha ganado a corro libre. Es un arma de doble filo, ¿no? Yo lo digo por el compadreo que puede haber para no esforzarse, ¿no? Que sí, eso ya lo sé. No, si esto también... Eso lo hay de una manera y de la otra. No sabes tú igual que yo. Pero bueno, eso... Ahí nosotros no podemos entrar. Bueno, lo importante es que haya espectáculo y es una pena, Pachi, que el espectáculo ya ha decaído en esta segunda semifinal porque puso el listón muy alto los dos jugadores que participaron. Sí, los dos jugadores tienen un mérito. Óscar jugó con un altísimo riesgo. Le ha salido bien, 153 bolos. La verdad, yo creo que igual la ha pasado 10 veces este año o más de 150 bolos. Y les metió en un compromiso a los otros dos semifinalistas. Ahora muy buena bola de Rubén Aya. Total 16. Creo que no llegan ya. Son 57 a Raya Alta. Son muy pocos bolos. Yo me inclino que los dos primeros semifinalistas me da la impresión de que pueden jugar en un porcentaje de un 90% la final los dos. Bueno, pues que ya... Lo tienen ya prácticamente hecho. Sí, sí. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo con el amigo que esto está... El pescado está ya vendido. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora más porque se le queda la bola a Pedro. Sí, se quedó la bola de Pedro. Claro, la diferencia es que se hubiese embocado, ¿no? Él viene también... Pues ahora cambió un poco por así ya... Por lo que diga. Bueno, pues vamos a ver una segunda parte de la segunda semifinal descafinada, pero no se acuesten. No se acuesten todavía porque queda lo más interesante. La final que van a protagonizar dos jugadores que lo han hecho francamente bien hasta ahora. un Óscar González y Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez que la próxima temporada como ya saben todos ustedes será jugador de la Peña Morística de Peña Castillo en Ibar Maiva. Será compañero precisamente de Pedro Guterres quien se encuentra en esa zona de tiro en esos 16 metros. Y recuerden que el próximo lunes desde las 4 y media de la tarde en la bolera de Barrio Palacio de Anievas se va a disputar el séptimo trofeo comercial Anievas con la participación de Rubén Haya, Óscar González, Jesús Almón, los cuatro jugadores de la Peña Morística de Peña Castillo en Ibar Maiva y José Manuel González jugador también que perteneciera a esa saga y que ya la próxima temporada será jugador de la primera categoría. También importantes premios al igual que se tratara de Uncina quiero recordar sobre 2.000 euros hay de premio para los ocho jugadores participantes. Se formarán en primer lugar dos equipos con dos cabezas de serie que formarán el actual campeón regional Óscar González y el actual campeón nacional Rubén Haya y al previo sorteo irán eligiendo cada uno un jugador de los disponibles después el equipo jugarán dos paradores ya al sorteo y los dos que ganen jugarán la final. Pero también decirte José que... ¿Cuántos? ¿18? ¿Cuántos ha dicho? ¿53? ¿8? ¿8 entonces, no? Es que no estaba atento y ahora cómo había tirado... También él le invitó a Ico Núñez lo que pasa que el hombre está con la lesión y todavía sigue con ella y por eso no participa en este torneo importante de Barro Palacio pero Ico Núñez estaba invitado también. Bueno, pues la firma comercial a Nievas ahora perfecta la bola de Rubén Haya Rubén Haya que necesita muchos bolos necesita 81 bolos desde atrás A 20 por cuidado A 20 no lo alcanza tiene que hacer una de 21 para igualar a Rubén Rodríguez Bueno, me imagino que hayas presenciado este año la semana bolística nacional Manolo, ¿o qué? A través de vuestra Allí no ha ido A través de vuestra sí lo he visto Bueno, ¿qué te ha parecido? Esos récords por parejas No sé si estaban los bolos borrachos o la bolera porque ha sido ha sido Qué bien ha tirado de tiro Rubén Haya que está jugando muy bien en los últimos en los últimos tiempos Muy bien este año está muy bien está por encima de Salmón para mí este año y Oscar que está por encima de todos pero ha sido una semana bolística estupenda por supuesto que sí de lo que hace afición Sí señor y el gran triunfador que ha sido este año Rubén y esperábamos este año hoy también otra final otro mano a mano entre Rubén pero se no va a escapar Sí, hubiera sido de muchos nervios para Oscar la verdad que no tiene fortuna el corro libre con él Este es un jugador que en los 22 concursos que se han jugado este año puntuables saca una medida de 136 Rubén 138 Salmón y 141,3 es Oscar ¿Qué pasa? Que no ves gente joven que no ves relevos esas medias no llegan ni con mucho Hemos tenido Hemos tenido unos cuantos años con los mismos jugadores y todavía nos queda alguno más Es que la racha de estos cuando salió Salmón Eran muy jóvenes salieron muy jóvenes y este allá pues que con 18 años los cuatro se fueron un campeón de España y eso no se había visto nunca desde los tiempos de Salas Rubén Ayavente la quinta mano 77 Una quintada maravillosa y ahí está porque Salmón mira lo que ha ganado Bueno que todavía estamos viendo hacer registros importantes ¿Qué va a hacer? Porque Salmón tiene ir a hacer 42 años o si no ha quedado mal porque es del tiempo el hijo mío y todavía va a dar porque es el clásico tío que así sí que se cuida y se vive por los bolos y se vive por los bolos y se vive por los bolos ¿Cuánto? Aquí vino de chaval y y tardó tardó aquí en este se puede de vino una vez en la bolera de ahí a la pequeña vino aquí y se le quedó una bola y virló 100 bolos siempre nos virló el pollo y se clasificó y luego no le ganó ni mucho menos que tardó en ganar pero luego es el que más ha ganado que ha ganado ocho concursos detros Sí señor es que ya desde el año 93 pues lógicamente muchas competiciones además hemos visto que las tienes ahí apuntadas todas lo que no tengo son los segundos pero eso si lo queréis saber en la federación lo tiene yo tengo los ganadores eso los tengo todos fue el primer ganador en el año 93 este que estaba en la segunda a ver saca la chuleta saca la chuleta saca la chuleta que tiene mucho Roberto García Roberto García en el año 93 José Mario Gutiérrez ah no se ve yo que era hermano tío José Mario Gutiérrez hombre empecé cada año y pico buen virgador buen virgador como se conserva muy bolero sí señor y yo éramos parecidos cuando el gol pasa que yo luego fui a remar a Astillero y estuve ocho años remando a Astillero ya los bolos cuando volví sí jugué en segunda eso pero ya el ritmo que yo tenía eso ya no ya no le pescas otra vez y he estado y he jugado toda la vida los bolos y me ha gustado yo era muy buen virgador y aquí los tienes todos y los quieres apuntar todos los ganadores del concurso a ver a ver con cuánto el bolo finaliza Pedro Gutiérrez esta quinta mano porque antes no no acertamos a decir exactos los bolos que iba a barra ya alta si si hemos visto Rubén Aya que ha fallado de virgador y ha hecho 20 que podía haber hecho algún bolo más en esta quinta tirada y ahora muy bien la última bola muy bien vamos a ver total Pedro Gutiérrez 16 en la quinta mano 69 si 69 había hecho 8 en la cuarta en la cuarta por lo tanto no tiene ya ninguna posibilidad 77 de Rubén Aya 69 Pedro Gutiérrez es que se están jugando 200 euros por lo menos estos dos jugadores porque de no meterse a la final ahora que que bien que bien está tirando mira como ha quedado el bolo está tirando muy bien muy bien muy bien una pena esas dos bolas quedas que lógicamente claro esos son los bolos los bolos tienen eso es que está jugando muy bien será uno de los mejores años que tiene de los últimos 10 está jugando muy bien este año Rubén es un jugador es un jugador que cuando se ve con posibilidades se mete en la competición el otro día le hemos visto hacer 160 bolos en el concurso Virgen de Valencia en Bioño subiendo 59 bolos de tiro nada más es decir que la subida ha sido poco más de 7 bolos por tirada pero claro ha virado 101 que quiere decir que ha virado una media de 4 todas las bolas y 5 de 5 es un espectáculo es un espectáculo la bolera de Bioño bueno es una bolera está en un momento muy bueno está pues esto entre los 3 primeros 4 primeros porque a mí el que me decepciona es que le tengo un cariño especial es Miliuco sí eso me pasa es una marea es una marea pero el curro Romero pero no remata no tiene afición es más que eso muy bien muy bien la ha colocado bueno ya ha empezado el bingo Pachi sí ya estoy haciendo las numeraciones sí ahora vamos a ver si mete otros 4 o 5 Rubén allá ahora y la puso la puso la puso la puso bien sí 19 es que va muy apurado sí Rubén allá 19 en la sexta mano 96 claro son 96 si tirara bolos pues de 130 sí pasaba pero claro es que tiene que hacer muchos bolos tiene que hacer nada más y nada menos que 139 pues hay que hablar con el padre de la muchacha y muy en serio son 45 bolos y jugar muy bien 45 en dos manos para la muchacha hay que invocar y tirar bien muy bien esa bola está a punto Pedro Gutiérrez recuerden que la quinta posición ha sido para Javier Puente que ganaba el desempate esta tarde a Carlos Gandarillas con 126 no le han sido suficientes para meterse en semifinales el sexto Iván Gómez con 116 séptimo Isabel López 113 cerrando la clasificación Gabriel Cajigas con 110 bolos pues de no embocar Rubén Haya y tirar bien que no puede descuidarse los finalistas serán Óscar González y Rubén Rodríguez el final que repetimos se va a disputar a corro libre el que primero llegue a tres chicos será el vencedor última bola cerrada también de Pedro Gutiérrez que está buscando el emboque pero ni embocando va a tener posibilidad y no está imposible prácticamente muy difícil muy difícil aquí este concurso Manolo siempre ha disputado hemos dicho que libre para todos los jugadores sí aquí aquí jamás ha habido invitados aquí se hacían las tiradas y venía la gente se ponían unos 10 los que la Federación lo ha yo le pedía la Federación lo marcaba porque primero no merecieron tardaron unos 4 o 5 años en hacerle puntuable y yo tenía yo tenía mucha amistad con el que era secretario con Esteban del Campo y a través de él pues pues ya se empezó a hacerle puntuable y ya pues ya no había problemas porque si no pues tienes que bailar con con otros pasabas al segundo a segundo plano al segundo exactamente no era la fecha que querías sino la que quedaba libre la que te dejaban ellos y entonces pues ya después ya pues bien ahora ya procuráis enlazarlo con con la fiesta ¿no? porque Lecio siempre dijo que tiene que ser en fiestas le da igual el 8 que el 9 pero siempre entonces unos años es el 8 otros el 9 depende lo que te dejen allí siempre metido en programa de fiestas en programa de fiestas bueno pues y que ahora que ha cogido el timón hay el amigo David que es un fenómeno pues si que lo vive con uff si porque yo mira yo cuando yo con los chavales de aquí que los enseñaba yo la mayoría y luego pues vino Pedro y un chico de de Ibar Cabanzón Valentín Cabanzón me estoré del jugador pasa que luego se lesionó y subimos a primera pero entonces yo pues para pedir dinero que me hace falta buscar a un jugador más porque con los tenía pues no entonces tenemos que jugar con los que había y se lesionó Valentín y bajamos pues de cabeza y luego ya pues se vino la desilusión y y lo dejé entonces le dije a David tú quieres hacer los concursos porque se hacía este y otro que de un tal Soros que que vino aquí que le gustaba mucho que tiene una casa aquí arriba al lado de mi casa y hacemos uno de segunda y este de primera y pues dijo David que sí y ahí está ahora lo está haciendo él el señor además bien haciéndolo bien y tiene ahí los chavalillos el chaval aquel moreno que creo que también juega muy bien y este pasa que este año se lesionó jugando el jugador pero juegan muy bien los cuatro y el hijo de David también hay cuatro o cinco chavales que juegan muy bien que se puede esperar algo de ellos bueno pues que está quemando las naves ya lo está visto para sentencia ya no sí, sí, sí ya no hay posibilidades porque 45 bolos en dos manos ya es mucha mandada ha tirado a cerrar las bolas adelantarlas bueno pues y no han salido las cosas todo ahora ya pendiente de lo que pueda ocurrir en la disputa de la gran final que van a protagonizar Óscar González y Rubén Rodríguez que son los dos jugadores que más bolos hacían en semifinales de ahí ese pase a la gran final porque sumaron a los bolos conseguidos en el primer concurso que fueron por cierto los dos que menos consiguieron de los cuatro clasificados pero al final han remontado y van a ser ellos los que disputan la final a corro libre final que verán ustedes aquí en la televisión de Cantabria la televisión de los bolos que va a seguir ofreciéndoles bolos puesto que repetimos el lunes estaremos si Dios quiere en la bolera de Barrio Palacio de Anievas donde hay un concurso importante con buenos premios económicos octavo memorial memorial no séptimo comercial a Anievas trofeo y bueno pues acompañados de pito y tambor como suele ser tradicional y también estaremos Dios mediante el próximo día 16 en la bolera 12 en la séptima mano 108 en la bolera de la acabada para ofrecerles el trofeo del PRC competición ya clásica también dentro del calendario bolístico aunque ha habido hay un año o dos de inactividad pero vuelve con fuerza el año pasado fue San Felices de Buelna este año la acabada los organizadores de esa competición estaremos si Dios quiere también el día 21 en la bolera de Reynosa en la bolera de las fuentes en esa competición que atrae muchísima muchísima gente este año un cartel un poco también mezcla mezcla de primeros espadas y jugadores no acostumbrados a ese tipo de competiciones pero que los han hecho que los han tirado Pedro Gutiérrez está metido ha habido que hacer muchos bolos y Rubén Aya si se ha quedado fuera con 134 Rubén Aya han jugado muy bien la verdad que se juegan muy bien a los bolos se juegan muy bien muy bien y finalizaremos nuestro peripro bolístico de este año de momento con el trofeo Ciudad de Barcelona competición que se celebra el último fin de semana de septiembre recordar que es el día 25 se juega la 23 y 24 otra fase clasificatoria el 25 domingo la final que podrán ver aquí en Popular Televisión como viene siendo habitual el tercer mes de marzo yo creo que ya también toca el descanso aunque los jugadores llegados a estas fechas parece que parece que están a pleno rendimiento ya les ves están como nunca están jugando muy bien a los bolos haciendo 140 con facilidad en el caso de Pedro Castillo de Pedro Gutiérrez está metido pues en cosillo está metido aquí está metido en casi todo lo que queda está metido en Pedro está jugando muy bien hay que decir que Óscar González cuando finalice esta competición son ahora las 8 y media seguramente que será superada a las 9 y media de la noche pues tenía otra competición en Torre la Vega competición a la que no podemos asistir que nos hubiese encantado puesto que se trata del primer memorial Santiago Solórzano un gran amigo mío un gran amigo nuestro que nos dejaba recientemente pues de forma prácticamente bueno pues donde no nos dio tiempo ni a despedirnos de él fue la cosa muy rápida de hoy para mañana y bueno pues nos hubiese gustado estar en ese primer memorial no ha podido ser se ha hecho la competición y coincide con esta y si nos gustaría pues que en próximas en próximas temporadas en próximas temporadas se pueda hacer con más tiempo para no coincidir con ninguna otra competición y poder estar allí nosotros en el recuerdo si estaremos siempre con el amigo Santi una gran persona con la que manteníamos una magnífica amistad de ahí que bueno pues nos duela no poder estar hoy en esa competición Oscar González pues seguramente que en cuanto acabe tenga que coger rumbo hasta allá no sabemos cómo va a llegar de horario y a lo mejor pues tiene que ser sustituido por otro jugador no lo sabemos pero está prevista la competición a partir de las 9 y media de la noche entre los 4 jugadores previamente clasificados había además un buen cartel estaban Jesús Salmón Oscar González Alfonso Díaz y Mario Pinta eran los 4 jugadores que habían obtenido plaza para disfrutar la fase final bueno por 108 son los que lleva Rubén Gaya 99 los de Pedro Gutiérrez última bola que que tira en boca Rubén Gaya con el riesgo que conlleva porque puede incluso perder la tercera posición sí, sí la puede perder perfectamente y son 200 euritos sí, sí, sí claro que 200 euritos de Lala pues son 30 y tantas mil pelas unas 32 mil y pico tenemos ya unos cuantos años pues seguimos haciendo esa cuenta de pesetas aunque si volvemos si tratamos de convertir los euros en los euros en pesetas nos volvemos locos a reales no vamos a volver yo de eso todavía no que digo que nos volvemos locos por supuesto que sí ya si hubiese subido la nómina en la proporción que han subido las cosas no fue así porque cuando se cambia yo trabajaba en Vox sí, sí hicieron el cambio pero el cambio pero ahí te lo que era lo justo pero también me acuerdo que una Coca-Cola valía 20 duros y cuando pasó la hora de la mañana un euro 166 166 166 122 y sumado al anterior 262 bueno pues 122 bolos con los que finaliza Rubén Haya sumados a los 140 del concurso anterior hace un total de 262 y esto obliga a a 21 bolos a Pedro Gutiérrez a Pedro Gutiérrez que lleva ahora mismo 242 que sigue así los puede hacer sí por qué bolos se ha colocado ahí de cuatro boletos y otros cinco de vuelta que tiene por 21 bolos necesita para conseguir la tercera plaza el jugador de la Pina Mística de Peña Castillo Nievar Maiva que estará el próximo lunes en ese séptimo comercial a Nievas la segunda bola que venía corta coge el primero este a su vez derriba el bolo de la esquina son 4 y 2-6 bueno pues es más fácil poder dejarla hay que invocar ¿no? sí no, no se para invocar no le vale para nada pero subiendo los otros bolos puede quedar el tercero que es lo que le interesa de la hora bueno pues va a ver si la puede dejar ahí se quedó muy corta se va a blanca y va a ser la cuarta posición para Pedro Gutiérrez por lo tanto ya tenemos finalistas Óscar González y Rubén Rodríguez que se volverán a ver las caras de nuevo para poder disfrutar la final final que será corro libre cierre de 20 con 3 bolas así es y donde bueno pues vamos a ver la táctica que emplea cada jugador se conocen muy bien porque han venido militando en las últimas temporadas en el mismo equipo y seguramente que Óscar González habrá respirado viendo que su rival si no es Rubén Aya si porque la verdad parece que en el juego libre le tiene cogido este año este año le ha cogido un poquitín como cuesta abajo y lo que ha jugado se lo ha ganado bueno pues han observado ustedes que llevamos ya un buen rato con la luz artificial hemos pasado del sol y de la magnífica temperatura ahora refrescar ya un poco pero bueno se está bien en esta bolera de Solórzano donde la peña bolística es reencuentro ¿no? sí es la que organizadora de esta competición con el patrocinio de Granja Santander Torreón el nombre del bar el nombre del bar bueno pues finaliza también Pedro Gutiérrez 18 bolos 117 y sumado al anterior 260 bolos que sumados a los 143 del concurso anterior 260 tercero Rubén y al cuarto Pedro Gutiérrez vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y rápidamente entramos en la gran final con Oscar González y Rubén Rodríguez En Thanos Torre la Vega Café Taberna Prado de Santa Ana Menú del día Menú fin de semana Comidas a la carta Raciones Platos combinados Ambiente musical donde podrá disfrutar de su amplia terraza Café Taberna Prado de Santa Ana Paseo Fernández Vallejo Tanos Tanos Anievas Ahora como fabricante de detergentes y productos de limpieza industrial amplía sus fronteras al resto de España Europa y norte de África Apostamos por la fabricación de productos modernos de última generación y de máxima calidad Anievas comprometidos siempre con la ecología y el medio ambiente en nuestros procedimientos de fabricación y distribución Anievas más de 25 años de experiencia nos avalan Anievas comprometidos con el deporte y con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad Anievas su mejor apuesta En Suances junto al Hotel Sidney y la Pizzería Duomo se encuentra la Bodega de Sidro el mejor sitio donde telitarte con los mejores platos y excelente marisco Un ambiente excepcional donde podrás disfrutar de nuestros productos frescos y de primera calidad junto al mejor servicio Recuerda la Bodega de Sidro en Suances junto a la Pizzería Duomo y el Hotel Sidney De las mejores aguas la mejor pesca En Pescadería Nacho le ofrecemos los mejores pescados y mariscos del Cantábrico directamente de la mar Profesionales para dar el mejor servicio Reparto a domicilio para restaurantes Llámenos al 942 88 3080 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos mantenimiento y telecomunicaciones Electricidad Jorge Sánchez Telefono 639-812-102 Bioño de Pielagos Pasión Empieza con la persona que tienes más cerca saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica Poco a poco crea su propia onda expansiva tu familia tus amigos tus clientes La pasión es contagiosa por eso sea cual sea tu pasión estaremos siempre a tu lado El Betía tu aseguradora suiza En Cerrazo Bar Cuesta raciones carnes pescados o comidas de encargo Toda la semana la mejor comida casera disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta Bar Cuesta teléfono 942-8205-35 Cerrazo La calidad y el precioso alcance en Cerámicas Vesalla En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios griferías accesorios mamparas y las mayores novedades en azulejos todo en primeras marcas Diseña su hogar con Cerámicas Vesalla Estamos en el polígono industrial Thanos Viernes Parcela 15A Teléfono 942-83-48-16 Día y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos Cinco hijos Cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías El buen surf en las escuelas de Loredo Inmobiliaria Portilla Especialistas en venta y alquiler de propiedades Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios Nueva oficina en el centro de Maliaño Inmobiliaria Portilla Avenida de la Concordia 18A Maliaño www.inmobiliariaportilla.com ¡Suscríbete al canal!